Hoy 10 de mayo, Día de las Madres, hay quienes lo pasan solas, en el olvido. Y este día solo recuerdan a esos años de su juventud, en el que la mayoría estaban acompañadas de sus seres queridos. Oiga señora, cuéntame cómo era usted cuando era chiquita, ¿cómo fue su infancia? Cuando me crian, yo soy de una sierra, de por allá, de Tampachal para arriba. Ahora entran autobuses, dicen. Sí, ahora para allá entran autobuses. Sí, entran camionetas. No, o sea, ya trabajábamos en el campo, en el campo con un hombre, yo trabajé 8 años con mi papá. Y allí se murió mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hermano. Y me vine aquí a Valles con una tía que vivía aquí. Ella fue a traerme allá a la sierra. Y aquí estoy todavía. A los 25 años se casó y de ese matrimonio tuvo una hija, de la que al crecer jamás volvió a saber de ella. Tengo una hija acá en Guadalajara, pero ella no viene. ¿Usted no la viene a ver? No viene ni ya se moriría, no sé yo, pero no, es lo que yo no sé. Ahora es uno de los habitantes del asilo de ancianos de Ciudad Valles, del que hoy se siente orgullosa y se refiere a él como su casa. ¿Y a usted le gusta estar aquí? ¿Se siente bien estar aquí? Vale. ¿Usted se siente bien de estar aquí? Yo me siento mejor que en mi casa, porque en mi casa me ponían a trabajar. Y es así como muchas madres pasan su día. Aunque sean olvidadas, ellas siguen en lucha por buscar su felicidad. Con información de Rolando Santiago, el Mañana Multimedios. Rolando Santiago, el Mañana Multimedios.